Esta noche es un viernes lleno de talento. Pero no todo es lo que parece. Me hace que nos equivocamos. Estamos esperando a Eric. No. Aparece el miedo. A mí me da miedo calificar lo primero. Pero Pepe contraataca. Yo no creo en que tenga talento. Hasta que aparece el amor. ¿No les quiero algo así como el majo desnudo? Ah, semi-majo. Tengo talento, mucho talento. El corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar. Tengo talento, mucho talento. Arrancamos desde New Jersey con Yehudi. Yo soy originario de Costa Rica. Tengo aproximadamente unos nueve años viviendo acá. Cuando yo vivía en Costa Rica, cantaba así con mi hermano, el mayor. Nos contrataban para bodas, cumpleaños, jaripeos. ¿Te ha gustado la cultura mexicana? Desde niño, fíjense, mi mamá. Somos de rancho y allá en el rancho siempre se escuchaba lo que es los correos, la música norteña. Oh, sí. Costa Rica. Claro. Costa Rica. Y además de la cultura mexicana, pues me gustan mucho sus mujeres. Tanto es así que estoy casado con una mexicana. ¿A cuál vas a cantar? Hoy, compa Luis, tu canción. Y esta es la oportunidad por la cual yo dejé mi país, por la oportunidad de triunfar en la música. Te quiero en mi presente y en mi futuro, pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado. Que tú me quieras es mi gran orgullo, que todo lo mío es tuyo, creo que te ha quedado claro. Espero darte todo lo que anhelas y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible. No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza, siempre se han indestructibles. Tenerte significa que estoy vivo, que camino y que respiro, que funcionan mis sentidos. Tenerte es como estar de buena suerte, porque nada más con verte soy feliz como lo he sido. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Gracias, gracias. ¿Qué pasó, Don Cheto? ¿Yo qué pasó? Pues que todavía estoy sorprendido. Yo aquí del amigo. ¿Qué te le gustó? Gracias. Dice que no fue una canción a la perfección. No la fue y él tiene que saber eso. Pero tiene importe el muchacho. Es verdad. Y yo sí creo que le voy a dar mi voto de confianza que estoy haciendo. Gracias, gracias. Porque no puedo ir en contra del público que se alocó cuando... No, pues está bien guapo y con puras morras. Hay que trabajar más en el apoyo de la voz, porque aunque tienes muy buena actitud, las notas difíciles no las lograste. No le voy a dar el paso. Ay, no, manches, no era para nada. Esposa del pato Donald. ¿Qué te decía? Esposa del pato Donald. Se pareja la... Cállese. Acá está su rico, va tu baby. Oye, güero, ¿sabes qué pasa? Que también hay canciones que no son para uno. Es decir, esa canción yo creo que para tu tesitura es muy alta. Pero este show es de tengo talento, mucho talento y tú, güero, sí lo tienes y yo te doy el paso. Muchas gracias. Gracias. Jeffrey, algo que yo noté. Tienes una voz, no diremos que es obviamente la perfecta, hubo desafinaciones. Pero yo también te quiero dar el paso esta noche y quiero volver... Gracias. Quiero volverte a ver. Hay que echarle trabajar duro, trabajar duro y enfocarse en su voz. Claro que sí, está bien. Muchas gracias. Ánimo. Gracias. Ese tico se llevó el pase. Sí. Ay, mi vida, se fue personal. Y como que era hasta duro cantar enfrente del que la canta, ¿no? No, pues, ¿cómo no? Le dijeron que tiene una tesitura muy, muy, muy buena. No, a mí me encantó, me encantó. Mira nada más cómo se siente su tesitura. Bien bonito, bien. No, 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 Chupito, eso es textura. Ahora desde Amarillo, Texas llega Lucero. Me dedico a la profesión más hermosa. Soy amada de casa, guau, nunca pensé decirlo. Andamos en búsqueda de una estrella perrona, como digo yo. Bien perrona. Tengo una bebé que dice, mami, tú cantas bien pelón. Bien pelón. Así le das, bien pelón. Bueno, y definitivamente estoy dispuesta a cambiar la escoba o los utensilios de cocina, que también amo hacerlo, por el micrófono. Y sobre todo dedicarme a esto que siempre, siempre, siempre he querido hacer. A todas las envidiosas, un consejo voy a darles, nunca hablen más de la cuenta, porque pudieran pesarles, ni se metan con la muerte, porque pudieran tocarles. Que toque duro la banda, que toque puros corridos, corridos de hombres valientes, nuestros seres más queridos. Riffamos los mexicanos en los Estados Unidos, orgullosa de mi tierra, de mi tierra mexicana. Yo me siento al cien por ciento, me tedias a la semana, se ha hecho un grito mexicano, es porque me dio la gana. ¿Cómo la vio, compa Pepi? Bueno, esta canción tiene la onda de por allá de finales de los noventas. O sea, me recuerdan cosas que grabó, por ejemplo, Jenny. Por otro lado, te digo que escénicamente tienes una gran seguridad, tienes unos trazos escénicos que te ves con mucho profesionalismo. Gracias. Y por mi parte tienes el paso. Claro, yo te quiero felicitar. Yo te quiero felicitar que siendo una ama de casa hayas dado el paso otra vez. ¿Qué te pasa? Ay, es que ahí le llegaste, mira. Me emociono. Tienes actitud que es lo que importa de la voz, solo esas cositas de sacar más la voz, no la guardes para ti, sino regálanos la voz. Así mismo. ¿Vale? Te doy el paso. Gracias, Ana. Gracias. ¿Cuántos hijos tiene Lucero? Dos bebitas, una de diez meses y una de tres años. ¿Y su esposo qué le dice? ¿Está contento de qué? Él es el culpable de que yo esté acá. ¿Y eso por qué? Sí. Ah, bueno, porque me dijo, mi amor, eso es lo que amas, adelante. Él sabe que el primer amor de su servidora es la música. Me gustó mucho, la verdad, la verdad, el tono y la seguridad que tiene el escenario. Yo también le quiero dar el paso. Arriba, arriba. Muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias. Yo también aquí estoy por culpa de mi esposa, como dijo ella. ¿Por qué, don Chet? Pues me mandó a trabajar, compadre, si no, por mí, trae la casa así a gusto, guachándolos a ustedes. Lucero vio la gran sorpresa, pero Andrew promete sorprender aún más. Yo nací aquí en Fresno, California, pero mis reyes son mexicanas. Mi talento es cantar. Yo no hablo mucho español, pero sí puedo cantar en español. Y lo que se necesita para ser exitoso es la voz. Eso yo lo tengo. ¿Usted ya había venido una vez de Axiandro? Sí. ¿Y qué tal le fue la vez pasada? I was inside the bubble, me mojaron. ¿Ya mejoraste? ¿I got a little better? Yeah. Este pochito los va a impresionar. Créanme, tengo talento, mucho talento. Hey, baby, ¿qué pasó? Thought I was your only batón, baby. Hey, baby, ¿qué pasó? Won't you give me un hombre son? Dale, André. Hey, baby, ¿qué pasó? Dale, André. Thought I was your only batón, baby. Hey, baby, ¿qué pasó? Please don't leave me de ese morón, baby. Hey, baby, ¿qué pasó? Please don't leave me de ese morón. Hey. It's all good. Hey, Don Cheto, ¿qué pasó? Para el guayo, don olivato. Mira, amigo Andro, bailas bien, pero... Y le macheteas mucho, o sea, le echas ganas, pero... It's not enough, dice el gabacho. Sí, sí, sí. Ok, yo no atodio el pase. A ver, espérame. Ya no te lo dio él. Tú ya es la segunda vez que vienes que lo intentas. Yo pienso que lo hizo mejor que la vez anterior. Yo sí se lo voy a dar. Yo sí te lo doy. Luis Coronel. I believe in you. Thank you, Anna. Ok, mi amor. Estoy en una posición muy difícil, la verdad. ¿Por qué? Andrew, sí me divertí, me puso a bailar, pero sí le falta preparación. Si le falta preparación. I mean... It's not going to affect me, and I still go on, so it's not going to stop me. Of course, of course. ¿Le vas a dar el pase o no? No. Bueno, Andro... Y se puso de mal humor. I didn't like the way those judges were acting. Pepe y Gioncetto were throwing s*** like I don't know what. So I can't help but be upset. Continuamos con Andrés. Oiga, Andrés, ¿tiene usted como esos cantantes de rock por allá de los 50? Pues ya sabe, compadre. Yo canto en lugares de convention centers, quinceañeras, fiestas. ¿Qué fue primero? ¿El bajo sexto rojo o tu saco? Mi bajo sexto rojo. Yo siempre he sido mi deseo, tener uno rojo. Voy a ganar y voy contra todo y con todos. ¿Tienes talento? Mucho talento. ¡Bien! En verdad que me siento tan a gusto cuando te tengo cerquita de mí. Yo no sé, pero esto es diferente. Diferente es como tú me haces sentir. Con tu ternura, con tu vanidad de princesa, perza que eres tan bella. Se te sube a la cabeza. Eres sencilla, simpática y muy sensible. Con tal de no verte llorar. Sabes que haría hasta lo imposible. Y es que el tiempo contigo se pasa volando una hora y un minuto. El bajo sexto combina con el saco. Bueno, gracias. Y su camisa con el osito. Él cumplió un sueño que era tener un bajo sexto. Uno de hombre y uno siempre soñó cosas de chiquillo. Yo, por ejemplo, quería tener un pastor alemán, tengo uno. Yo hago unos guantes de portero, compré unos el otro día. Con mi nieto. ¿Tú, Luis, cuál era tu sueño? Podría estar aquí el día de hoy. Al regresar, Erick te va a sorprender como nadie. Me hace que nos equivocamos. Estamos esperando a Erick. No, es Isabella Twine. Y más adelante, ella aprendió a cantar de la forma más extraña. Me dedico a limpiar casas y la primera vez que dije sí pudo cantar fue la acústica de un baño. Era tan, 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 tan fino. Y te va a sorprender como nadie. Este programa es presentado por MetroPCS. Telefonía celular para todos. Continuamos con la historia de Erick. Se me hace que nos equivocamos. Estamos esperando a Erick. No, es Isabella Twine. Isabella Twine. Claro que sí. Yo era una persona muy solitaria, la cual me sentía triste, evacuaba a todas las personas de alrededor de mí. En el momento de mi depresión, subí mucho de peso. Desde ahí, empecé a imitar a Paquita, la del barrio. Pero dije, ¿por qué no crear mi propio personaje? ¿Desde cuándo personificas a Isabella? Tengo de tres a cuatro años. El personaje de Isabella Twine me ayudó a bajar de peso y salir sobre todo de esa depresión. Yo sé que con Isabella Twine vamos a triunfar porque tenemos talento, mucho talento. Ven, si eres hombre, ven a verme y háblame cara a cara, frente a frente. Dímelo, un cobarde mentiroso como tú. Hoy me llamas y me dices simplemente adiós. Mentiras, mentiras que me queman como fuego. Mentiras, mentiras que se claman en mi pecho. Mentiras, mentiras que me matan, que se rían de mí. ¡Qué tanates para cantar esa canción! Erick Isabel Eduardo Twine. Erick Isabel Eduardo Twine. Dígame usted. Mire, me sorprendió que alcanzó la canción. En todos los mentiras le falló. Pero mentiras, tú me enamoraste a pasear. Ya llegó. De mentiras. ¡Sí, llegó ahora! ¡Eduardo! Le voy a dar el paso porque hay talento ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Prometo venir como viene realmente Isabel Adwine, mucho más bella. Yo estaba pesando 360 libras y ahorita estoy en 250. Son transcurso de 7, 8 meses le he echado muchas ganas porque yo estaba a los dobles. Realmente yo imitaba a Paquita. ¿Y cómo bajatis, Vale? ¿Cómo bajatis? Con puro nopal, apio, chía, canela, puras cosas naturales. Muy bien. ¿Me la puede apuntar la receta? Claro que sí. Es más, yo mismo se lo preparo, don Chico. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, no, pues, como era! ¡Un peristán! ¡Lo caído, caído! ¡Lo caído, caído! ¡Claro! ¿Qué era? Mi impactatis. La verdad, la verdad, honestamente. Muchas gracias. Y yo sí te quiero dar el paso. Muchas gracias. Muchas gracias. Tu tesitura es como la de Julián Álvarez, que es muy alta, porque al final vienes disfrazado de mujer, pero tú eres hombre. Y te felicito, yo también te doy el paso. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, amor. Qué bien me cayó. Sí. Lo que pasa, Chupitos, es que se siente mujer dentro del cuerpo de un hombre. Correcto. Manitos, pero si ustedes supieran qué rico se sienten los hombres dentro del cuerpo de la mujer. ¡Ah, Chupitos! Con más seguridad llega María. Mi nombre es María E. Tengo 50 años de edad. Y bienvenidos a mi hermosa ciudad de Houston, Texas. Bueno, yo vengo de Colombia. Usted es muy guapa, usted es muy guapa. Muchas gracias, Don Cheto. Usted también. La verdad que los dos de Rosa. Los dos de Rosa. Los pusimos de acuerdo. Lo de la música en mi vida comenzó desde que tenía la edad de 15 años. Usted sí sabe que Don Cheto es el dueño de este canal, ¿verdad? Sí, también. Todo lo que ve, las cámaras, las luces. Yo tengo mucho talento porque quiero que mi música sea reconocida en el mundo entero. Y yo creo que mi sueño lo voy a hacer realidad aquí en Tengo Talento, mucho talento. Que vacío hay en mi alma, que amargura en mi existir. Siento que me haces paleta y yo no sé sin ti vivir. Todita la noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor. En ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios. Tú lo hagas desdicheado a mi corazón. Vamos a dejar a Pepe Garza porque ahí lo vi como entre azul y buenas noches. Yo no la escuché al nivel que requería esta canción, me parece que faltó. Y mi querida amiga, no le doy el pase. Ay, mi querida amiga. Yo sé que tengo talento, mucho talento. Y lo sé, sí señor. Está muy bien para que cante usted en los restaurantes, es muy agradable. Para algunos borrachos ahí sentados. No es cierto, mi amor. Sí, ¿cómo sí? No, es que ¿sabes qué? Ya son ganas de molestar. ¿Cómo me dices eso? Yo sí le doy el pase porque creo que usted puede... Ay, muchas gracias. Yo sí creo. Se le ve mucho el potencial, la verdad, la energía que tiene y las ganas de querer estar en la música. Yo sí le miro el potencial y yo también le quiero dar el pase a usted. Y don Cheto. Mire, don Amari, yo le doy el pase, mi teléfono, la carpeta del banco. Hijo de... ¿Verdad? Mi dirección. Nos vemos para los cuartos de final. Muchas gracias, que el señor lo bendiga. Muchas gracias, hasta luego. Qué linda. Esta colombiana trajo mucho sabor. Ya, déjala de volver, don Cheto. Ahora Armando y Tania traen el ritmo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si le sigue dando vueltas, va a desarmar a la señora. ¡Aplausos! ¡Armando! ¡Wow! Eh, mi respeto, se ganó mi respeto, Armando. Muchas gracias, don Cheto. Por muchos factores les voy a dar el pase el día de hoy. Muchas felicidades, ¿qué más nos pueden presentar? Y échale ganas, doña Tania, y también usted siga ahí, imaginando bien a doña Tania. Ahí sale el cargo. La dedicación y la entrega se miren ustedes. Es increíble verlos trabajar juntos y bailar la manera en cual lo hacen. Yo también les quiero dar el pase. Gracias. Qué amable. Pues no puedo decir más que lo disfruté bastante. Entonces yo les doy el pase. Muchas gracias. Nos vemos en el cuarto de final. Nos vemos muchachos. Adelante. Con felices. Doña Tania, Dios, no se puede obtener body. Aún así tiene mucha flexibilidad. ¿Cómo no? Ahora sí como es el dicho que gallina vieja hace buen caldo, mis respetos. Exacto. No, de verdad, se unió la experiencia y la juventud, pero para bien. Mis respetos, mamacita. Doña Tania, la que bailó con el chaval, tiene 36 años. No estamos hablando de la misma. Yo digo, la que bailó con el muchacho de que andaba todo el negro. De la camisa transparente. La de negro tiene 36 años. 36 burros la conectaban por la Pacific Boulevard. No, no, no. La confusión es esta. Nació en 1936. Es otra cosa. No, no manches. Ella no tiene 36 años. Ella dice. No, lo que quieren decir es, vato que usa manga transparente, una chica más. Al regresar, este carnicero va a poner en aprietos a más de uno. Le voy a decir, lo diré con fuerza porque se me va a fruncir. Ahora desde Denver llega Elizabeth. Hola, yo soy Elizabeth Gardea. Tengo 46 años. Vengo de la ciudad de Denver, Colorado. Mi talento es cantar. Me ofrecieron un trabajo de animadora, de karaoke. Me gusta y lo me da dinero, entonces allí fue donde empecé a cantar. Soy una persona que cuando busca algo lo logra. Y es por eso que estoy aquí. Porque tengo talento, mucho talento, y yo voy a ganar. Le perdí el amor a una quincena. Nomás para irte a ver y invitarte a una chela. Y ya entrada la noche, oh, my God. Nos fuimos a ese mágico lugar. Y me acabé toda la raya. Fuera, fuera. Y roba la cena. Porque subiste conmigo. Fuera, fuera. Y descargué mis ganas. Fuera, fuera. Porque una vez y otra vez nos entregamos completo. De prisa y con calma. Y se nos amaneció. Fuera, fuera. Gracias. No, pues no se fue todo en la vida. No va. Ahora con mucha timidez llega Dani. Mi nombre es Dani Rincón. Tengo 34 años y vivo en Riverside, California. Le agarraste gustito al alcohol por mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Desde los siete años me llevaron a México. Y como a mí me gustaba caminar hacia el campo, el campo fue mi inspiración. Y ahí en el campo es donde me aventaba mis primeros conciertos. ¿Cuánto tienes que no pisteas? Ya, ya tengo como 11 años. Un traguito sí me lo tomo, pero no... No pedo así de... Don Cheto, no digas esas palabras. He cantado únicamente en karaoke. Vengo a que los jueces me digan si es que yo tengo talento. Nos vamos a ver qué pasa. Nació bajo de un rayo y su madre fue y llegó a finar. Le llamaban a la Catrina y el pondrillo el cantador. Era lindo mi caballo. Era mi amigo más fiel. Tijerito como el rayo. Era de muy buena ley. Mira. Don Cheto, ¿usted cómo le diría? Que estudie, que tome clases, que no se dedique a esto, ¿qué? Yo le diría que si quiere karaokear ahí machín, que siga pronto. Si quiere dedicarse aquí, tener una oportunidad de cantar, de un día ganarse un centavo, hay que machetearle mucho. Lo felicito por lo de la pisteadera que la dejó. Claro. Pero Dani, no le voy a dar el pase esta vez en cuanto al canto. Ay, Dani. Pues, a lo mejor ya en el campo abierto, pues allá le gritas una chiva y te oye. O a lo mejor se escapan alguna chiva de... Ay, ay, ay. Tienes un gozarón, pero hay que saberlo utilizar. Aprende a cantar. Sí, está tu energía dispersa, amor. Caminas por todos lados, como con muchos nervios. Yo lo siento mucho, pero no te voy a dar el pase. Muchas gracias. Con mi pase, pues obviamente no se verá nada, así que... Está bien, muchas gracias. Y muchas gracias por darme la oportunidad. Pero felicidades que dejaste el vicio. No pudo ser para Dani. Soy Javier Carela, tengo 34 años, soy dominicano aquí de Nueva York. ¿De qué vives, amor? ¿De la música o de...? Mi amor, no, 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 mire, yo soy canicero. Mi talento no es de tazar carne ni cortarla. Mi talento es el rap callejero. ¿Tienes cara de mal, de maloso? ¿Qué, Javier? No, mi pana, esto se llama flow, esto se llama swag. Tenis swag, tenis swag. Nada, man, yo siempre estaba en la calle, haciendo lo que uno tiene que hacer para sobrevivir. Yo vendía mi droguita por aquí, por allá. Se lo dejé atrás, decidí dedicarme a mi música. Y es por eso que ahora yo voy para Los Ángeles y sé el primer hip hop latino que gane. Tengo talento, mucho talento. Y a quien no le guste, ya tú sabes. Yo dejo una peseta con mi camuflaje y mi Gucci chaqueta. Dominique en bandera. Hunters representa. Pops representa. Explotando la metra. Watch Hikes en la escena. Cazando papeleta. Los fines de semana todos estamos en buena. La mami también josea. Gente por clineja. Libreta en su jipeta y nadie la sospecha. Swagga como el mío es puro dinero. I'm a hit en la calle como puro yey, yo preserle. I'm a money hunt. 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 El gorillo money hunt. So, mi gente, un zap, una bulla. Eh, money, money, janta. Como Pocahanta. Eh, 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 eh. Mi amigo dominicano es ser carnicero. A mí me da miedo calificar lo primero. No vaya a ser. No vaya a ser. No vaya a ser. Que trajo al gorillo. Y si no le doy el pase, me trajo el gorillo. Es miedillo. No, no. Mire, yo quiero ser el último por esta ocasión. Yo lo diría, pero le toca a usted. Al cabo que usted ya está grande. ¿Y es que? Sí, sí, le hace algo. Ya vivió, ya usted ya vivió. Le voy a decir, lo diré con fuerza porque se me va a fruncir. Mire, le voy a decir la mera neta. Veo a un vato que se le cree lo que canta. O que ya mamá ni janta y todas esas cosas que se jale. Pero le faltó convencer. A mí me convenció. Pero casi que estoy hablando por mis compañeros. Convencer a ellos a que se les entienda el discurso. Entonces, ellos no le entendieron. Yo sí le entendí y yo le voy a dar el pase. Ahora resulta. Ahora resulta. Yo lo que dijo él, yo también te quiero decir lo mismo. Yo también te doy el pase. No le doy sea sacatón. ¿Qué escapión? ¿Qué escapión? ¿Qué escapión? ¿Qué escapión? La verdad, no te entendí. Yo espero más en cuanto al flow o en cuanto a la letra que no la capté. No te voy a dar el pase. A ver, Ana Bárbara. La personalidad, estoy honesta. Desde que entras tienes cara de artista, la verdad. Pero yo pienso que te hace falta dedicarte un poco más a esto si lo quieres hacer en serio. Claro que sí. Estabas un poquito descuadrado con la pista. No sé si te diste cuenta. No te puedo dar el pase yo. Me gustaría que vinieras en otra ocasión a participar. Tiene dos pais a favor de aquí de los Hazalas. Y tiene dos pais en contra. Está la babadora. ¿Quieres venir para la otra? Yo confío en mi público. Y se va la babadora. Manny, Manny, Janta. ¡Que venga la babadora, señores! Porque ahorita va a N. ¿Qué gran año? Compa el Manny, Janta. Al regresar, vamos a ver cómo le va a Javier en la babadora. Un kilo de carne, señor carnicero. Guárdenme los huesos que son para mi perra. Y más adelante, ella viene a cumplir el sueño de toda su vida. Ya que en unos meses voy a cumplir 60, si muriese mañana ya cumplí. Y te va a sorprender como nadie. ¡Vámonos! Continuamos con la babadora de Javier. ¡Babadora! ¡Babadora! Aquí estamos con Javier, el 3M, dentro de la babadora. No te preocupes. Es carnicero, ¿viste todos los flows que le echaron aquí? Sí. Vamos a echarnos uno. 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 Ahora llega el rey de los karaokes desde el Paso, Texas. Mi nombre es José Sánchez, pero todos mis amigos me llaman Josial y vivo en esta hermosa ciudad de Paso, Texas. Yo siempre he dicho que soldado que va a la guerra con cuchillo lo matan. Así que decidí llevar mi computadora para estar más seguro. ¿Por qué, don Jos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No se sabe la canción o qué? No. Soy cirujano dentista, pero como no tengo licencia, tengo que ir a cantar a restaurantes para poder pagar mis billes. No vaya a perder concentración, porque no voy a decir la verdad. Cuando uno se pone a leer, pierdes intención al interpretar. Vamos a hacer lo posible. A ver, siento que tengo mucho talento para poder ganar ese dinero. Y lo voy a lograr aquí en Tengo Talento, Mucho Talento. Yo te di tanto amor por un día Y después sin querer lo perdí Yo pensé que tu amor dolería Y también lloraría por ti Mas todo pasa, todo pasará Y nada queda, nada quedará Solo te encuentras la felicidad Cuando te brindas El corazón No lo leyó No, no lo leyó No lo leyó, qué bueno que no lo leyó Qué bonito lo hizo don Jos, qué sorpresa Gracias, muy amable, gracias La verdad Señor Carioquea muy seguido Pues lo tengo que hacer Para vivir Pero como Ay, le picó 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 Ay, ay, ay Ay, ay Porque si no me dan ganas de aventarme la yo Y qué malo Ajá Ya Este, lo que pasa es que Como tengo que cantar tres horas Pues no me sé las letras Está padre Y voy cantando la letra Lo hace Luis Miguel Alejandro, porque yo no Exactamente Sí o no Qué divino Claro, claro Le quiero dar el pase Gracias, muchas gracias Don Pepe Garza Eh, pues yo lo escuché cantando usted muy bonito Gracias No sé si es la estrella que México o que el mundo espera Ay, ya ¿Por qué no dices algo bonito y lo cierras en conmigo? Pero cantó bien y le doy el pase Muchas gracias, gracias Por favor Tienen los cuatro pases Vamos por vistos, gracias Señor Me encanta Al regresar Ella solo quiere conocer la opinión de Pepe Garza Me encantaría como que me critique Yo no creo en que tenga talento Continuamos con Wilson Hola, mi nombre es Wilson Stanley Tengo 35 años Y vengo de Salt Lake City, Utah Soy 100% hondureño ¿Qué tanto talento crees tú que tienes? Del 1 al 10, tengo 11 Según mi talento, yo no soy bueno Soy buenísimo Porque el que es perico, donde sabe darle Porque tengo talento Mucho talento Lo intentamos, pero no pudo funcionar Yo sí, las cosas van Yo sí, me enamoro Me dijiste que no sentías nada Pero si contigo dormir Que lo olvide mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerle caricias A la pared Saldré a buscarte Con la intención De volverte a ver Debería ser ilegal Que cante Wilson Válgame los dulces nombres Con el amigo Wilson Con Papepe Pues lo intentó Pero no pudo funcionar aquí Esperemos que Tirza Lo haga mejor Hola, mi nombre es Tirza Borsiaga Tengo 32 años Lo tuyo es la composición La verdad, la verdad que sí Este es mi talento, la verdad Y yo quería conocer a Pepe Garza Porque me encantaría Como que me critique Un consejo en lo que escribo Tengo muchas ideas Muy originales Mis canciones Mis letras Y mi carisma Yo sé que me van a hacer triunfar Porque tengo talento Mucho talento No, no te quiero hacer promesas Quizás mañana no vendrá Pues la verdad es que Ya no creo en para siempre No, quizás no sea el camino Que tú quieras recorrer O empaco tu maleta Te dejo la puerta abierta Es muy fácil, no lo ves Es muy simple, así es Ya no creo en para siempre Si no hubieras dicho Que eres compositora Ya le hubiera apretado Al botón Ay Este Yo no te voy a dar el pase Pero aquí lo que Lo que interesa es El lado lírico Con papepe Y yo no le doy el pase Nada más le quiero preguntar ¿Cuál es el nombre de la canción? Ya no creo en para siempre Yo no creo en que tenga talento Este Yo no le doy el pase Le va a dar el pase a la bella Tirza Fíjate que Tirza Si hay que trabajar más Yo creo que todavía falta Para que estés lista Para que estés preparada No te va a dar el pase Muchas gracias A ver Tirza Ánimo Al regresar Don Cheto Encuentra el amor No le espero algo así como El majo desnudo A semi majo Continuamos desde Las Vegas, Nevada Con María del Socorro Soy María del Socorro Tengo 59 años Y bienvenidos a mi casa Las Vegas, Nevada Estoy casada Desde hace 18 años ¿Te apoya para ser artista? Oh sí Me consiguen casas Con los baños más grandes Para poder cantar Ah Cuéntales por qué Yo empecé a cantar En los baños Limpiando casas Que ese es mi trabajo La acústica de los baños Me permitió escucharme Y así es como Dije Yo lo puedo hacer Aparte soy Escultora Soy pintora Y le puedo preguntar Una pregunta muy personal Ah, dígame ¿Qué le inspiró? Ah El no pensador El no pensador El no pensador Ah Yo vengo Tengo talento Mucho talento Porque es una oportunidad Que se me ha brindado Y no la quiero desaprovechar A mi edad Es hora Tú me heriste con tu destel Te olvidar Te olvidaste Ven 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 a decirte otra vez Ven a ahogar Todo el padecer Que me dio tu destel Ven a ahogar Ven a ahogar Ven a ahogar Ven a ahogar Le voy a hacer una pregunta Sí Permítame Por favor Háganse payán Por favor ¿Qué le inspiró? Don Cheto ¡Fuera! ¡Fuera! ¿No le inspiró algo así como El majo desnudo? Ah, semi-majo No, por Dios Qué ridículo Mucho taco Mucho taco El mucho taco Ayúdame Es que me estoy posando Para el artista Como las majas de Goya Pero el majo Oiga, Mari María Yo le Me gustó El porte El porte Que tiene al cantar Su voz dice Dígale Doy el pase Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué tal lo que traemos Para impresionarte Tengo talento Mucho talento Soy fan Soy fan Gracias Soy fan Una voz increíble Yo también le quiero Dar el pase esta noche Sí, lo aprecio Lo aprecio Mire Yo qué le puedo decir Yo vengo también De familia así humilde Mi mamá tuvo que hacer Muchas cosas Para sacar a sus hijos adelante Claro, nunca es tarde Y qué bueno que ahora Se está dando la oportunidad Sí, a los 20 dije Ah, no No es para mí A los 30 Ah Está muy grande A los 40 No A los 50 No estoy peor A los 55 No Ya que En unos meses Voy a cumplir 60 Si muriese mañana Ya cumplí De verdad De la verdad De la verdadidad Claro Estar aquí ya Ya con estar aquí Ya gané Muchas gracias No voy a morir Hasta que no Haga su obra maestra No sea bruto Mejor entonces espalda Y le van a hacer el de Iri ¿Qué le inspiro? Mucha ternura Ternura No dejan No dejan Que las citas espíritas No dejan Solamente me uno A mis compañeros Muchas gracias Me encantó tu voz Me encantó tu interpretación Felicidades Nos vemos en los cuartos de final Muchas gracias Bien guapa Gracias 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 Compa Pepe Dígame la neta ¿Qué le inspiro? Mire Salud Ejercicio Comer bien Me inspira a hacer eso Porque si no voy a acabar Como este señor Ay no No seas feo Pepe Mañana mismo me levanto Al gimnasio Este lunes Él lleva 15 años Trabajando de mesero Tu alma A la mía Te van a enamorar Estos dos viejitos Ha sido buen marido La verdad Bueno pues a los 4 años Él ya andaba Con la babysitter En un programa Donde va a pasar De todo Y así lo hacemos Luis Coronel Aquí está Sentado al lado De él